Reconoces mi piel, no es el polvo de la tierra, me creaste, soplaste en ti, y ese aliento de amor te vendió la paz, la vida y el reloj. Y cuando solo me ardí, siempre estabas aquí, mis interés decidí, no me fallaste, y no fallé, en mi soledad. Y cuando nadie me amó, y siempre me amaste. Y tú me amas como soy, y yo me quedo nunca fui, pero yo te conocí. Recibiendo tu perdón, tu poder y mi llanto, y yo. Y ahora no soy como ayer, siempre quiero ser de ti. Recibiendo tu perdón, pues te amas como soy. Cuéntame, lo que nunca imaginé, los milagros que tú has hecho por amor. Recibiendo tu perdón, y yo. 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 Y te envié, aunque digas, pues tú me amas como soy, yo perfecto nunca fui, pero yo me conocí. Y te envié, aunque digas, pues tú me trajo y no, y no no soy yo ayer, si yo quiero ser y me quiere, pues me amas y tú me amas como soy. Y te envié, aunque digas, pues tú me amas como soy, yo perfecto nunca fui, aunque digas, pues tú me amas como soy, yo perfecto nunca fui, 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 yo perfect Jamás no soy, yo perfecto nunca volví, pero yo te conocí, recibiendo tu perdido, tu poder vendrá por vos. Jamás no soy, yo perfecto nunca volví, pero yo te conocí, recibiendo tu perdido, tu poder vendrá por vos. Jamás no soy, yo perfecto nunca volví, pero yo te conocí, recibiendo tu perdido, tu poder vendrá por vos. Jamás no soy, yo perfecto nunca volví, pero yo te conocí, recibiendo tu perdido, 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 tu perdido. Jamás no soy, yo perfecto nunca volví, pero yo te conocí, recibiendo tu perdido, tu perdido, tu perdido, tu perdido, tu perdido, tu perdido, tu perdido. Jamás no soy, yo perfecto nunca volví, pero 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 yo perfecto nunca volví. Jamás no soy, yo perfecto nunca volví, pero yo perfecto nunca volví. Jamás no soy, yo perfecto nunca volví, pero yo perfecto nunca volví, pero yo perfecto nunca volví. Jamás no soy, yo perfecto nunca volví, pero yo perfecto nunca volví, pero yo perfecto nunca volví. Jamás no soy, yo perfecto nunca volví, pero yo perfecto nunca volví, pero yo perfecto nunca volví. Pues tú me armas tu soy Y ya me en các c venial ¡Y tu me armas tu soy! tú me armas tu que me armas y ¡ çevmegués tu me armas tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!